Bueno, muchas gracias don Mario por atendernos aquí en su oficina. Él es gerente general de la Asociación de Productores de Exportadores de Nicaragua y también fue expresidente del Banco Central de Nicaragua. Precisamente lo hemos visitado porque queremos saber cuáles son los tres principales retos y desafíos que enfrentará la economía de Nicaragua el año 2019. Hemos logrado observar que durante este año 2018 se complicó por completo la economía a mediados del año pero ¿qué es lo que se espera para el 2019? Yo diría que Nicaragua tiene como tres grandes desafíos. Uno macroeconómico, otro productivo financiero y otro social político. En realidad el país el próximo año desde el punto de vista de las perspectivas de crecimiento va a continuar el decrecimiento y va a ser aún mayor que el que vivimos en el 2018. Eso es lo que están pronosticando Funides, mis propias proyecciones y otros economistas. El gobierno cree que puede sostener a menos 1% el decrecimiento. Yo diría que eso es viable solamente si hay una solución política a la crisis y pronto. De otra manera el desplome económico va a ser mayor. Y luego tenemos un problema desde el punto de vista productivo financiero porque bueno, si han ido depósitos, no hay financiamiento, hay una serie de sectores particularmente afectados que no tienen posibilidades de recuperarse pronto a menos que nuevamente igual de un golpe de timón. Sectores como el turismo, donde tienen el problema de la imagen internacional. Sectores como el comercio, donde tienen el problema del desempleo de la gente que no tiene para consumir recursos. O el sector de la construcción, porque no hay financiamiento. Precisamente porque los bancos se han ido a depósitos, han aumentado su cautela en riesgo, tienen que conservar la liquidez porque la gente va a seguir pidiendo depósitos aparentemente. Y entonces han parado el crédito, el otorgamiento de financiamiento. Eso va a afectar además el próximo año la agricultura probablemente y las exportaciones. ¿Verdad? Y en el campo social tenemos el problema político de muchas familias con hijos en cárceles. Muchas familias con hermanos, primos, hijos, exiliados. ¿Verdad? O sea, es un problema social de envergadura el que tenemos. Y ya no se diga las madres que perdieron la vida de sus hijos. ¿Cómo construir el tejido de esta sociedad tan profundamente golpeada? Es otro gran reto. Y además de que 450 mil despidos o suspensiones, 185 mil cotizantes del Seguro Social que ya no están ahí, la pobreza se podría aumentar en 10 puntos, se estima, entre este año y el próximo, de acuerdo a Funides. Entonces, hay un drama social muy fuerte. Y todas estas cosas, lo que tenemos que ver es cómo las enfrentamos, pero las enfrentamos con realismo. ¿Verdad? Con sentido de nación. Entonces, yo lo que he llamado desde el principio que comenzó esta crisis, a que aquí tiene que haber un entendimiento político incluyente que responda y le compre al país estabilidad de largo plazo en la medida que tomamos en cuenta los distintos puntos de vista que están en contienda. ¿Ese decrecimiento que se estaría presentando en la economía de nuestro país el próximo año y más pronunciado va a afectar el tema de la inversión extranjera directa? ¿Y qué tanto esto también va a golpear los nuevos empleos en nuestro país? Bueno, mira, mientras tengas dudas sobre el desempeño macroeconómico, mientras en el país continúe dándose hostigamiento, represión, persecución, que continúa, ¿quién va a venir a invertir? O sea, seamos sensatos, pues. Tal vez algún que otro sector que tenía programado, ¿verdad?, a su inversión, que a lo mejor no está siendo tan afectado. Sabemos que los hay, ¿verdad?, pero hemos visto en las encuestas recientes un desplome mucho más significativo que el que nos suponíamos. Las últimas encuestas muestran un desplome prácticamente de 90% en la inversión extranjera directa. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo creo que el próximo año difícilmente, a menos que encontremos una salida y en el plazo más rápido posible. Las micro, pequeñas y medianas empresas que a diario aportan a la economía nacional se verían nuevamente afectados por la falta de acceso a crédito que actualmente ha frenado a la Banca Nacional. Bueno, la falta a crédito, la falta de consumidores, es decir, combinadas, ¿no? Estas, probablemente, muchas empresas pequeñas y medianas van a requerir capitalización. De alguna manera, pues, se han visto afectadas por la situación de forma tal que les está costando reinventariarse, pues, ¿verdad? Este, entonces, más bien lo que el país necesita son ir pensando en un programa de reconstrucción, ¿verdad? Comenzar esa discusión. Pero eso pasa porque realmente lleguemos a un entendimiento, porque nadie le va a apostar a un país que no luce sostenible. Bueno, ya para ir finalizando esta entrevista, don Mario, ¿cuáles serían los planteamientos que usted le presentaría a través de esta entrevista al gobierno, es necesario retomar el diálogo para ya, de alguna manera, volver a esa estabilidad que se tenía antes del mes de abril y que han demandado los empresarios? Bueno, yo creo que la semana pasada los empresarios fueron muy claros en poner sobre la mesa su postura. Digamos, después de todos estos meses de crisis, tienen una postura consolidada, unitaria, realmente, en donde le invitan al gobierno a retomar el diálogo interno para buscarle una salida a la crisis política, a que deben de salir los presos políticos de las cárceles, a que hay que recuperar, pues, la estabilidad, que es lo que puede eventualmente recuperar la economía. Pero eso pasa por tener una negociación política en donde le buscamos una salida al país que sea incluyente y que nos resuelva este enorme problema en que estamos en este momento. Bueno, muchas gracias, don Mario, por atendernos aquí en su oficina. Hay que recordar, amigos televidentes, que según Funides, el actual contexto que vive Nicaragua ha generado también el despido de más de 347 mil personas que han sido suspendidas de sus labores, principalmente en sectores del turismo, en sectores del sector comercio y también del sector construcción, que se ha visto seriamente afectado. De esta manera, retornamos a estudio.